Hola, buenas tardes. Para empezar quiero dar las gracias al EVM Tools Network y a Open Channels por darnos la oportunidad de presentar la Academia Virtual de Pesquerías y compartir el trabajo del Fisheries Solutions Center o Centro de Soluciones Pesqueras de EDF con vosotros. También muchas gracias a todos por participar en esta charla. Normalmente Open Channels modera este tipo de webinar, pero esta vez nos han dejado encargados de moderarla. Así que gracias por su paciencia con cualquier fallo tecnológico por adelantado. Vamos a tener un poco de tiempo para responder preguntas al final de la presentación, entonces por lo que si van surgiendo preguntas, escribirlas donde ves el ícono de Q&A en la parte de arriba de la pantalla o en el chat directamente. Bueno, para empezar, yo soy Pamela Ruiter y trabajo con el programa de mares de Environmental Defense Fund de EDF. Soy la responsable de nuestro trabajo en España y Portugal. Hola, buenas tardes a todos y bueno, espero que... Soy Miguel Gómez, soy compañero de PAMP para el programa de océanos aquí en España y espero que os sea de interés y que podamos aprender mucho durante este webinar. Hoy vamos a contaros un poco sobre la Academia Virtual de Pesquerías. Estamos muy contentos de poder compartir la Academia Virtual de Pesquerías con vosotros, el cual es un centro de aprendizaje gratuito, abierto y en línea. Durante los dos últimos años, el Centro de Soluciones Pesqueras ha desarrollado la Academia Virtual de Pesquerías junto a nuestros equipos regionales y colaboradores alrededor del mundo con el objetivo de ayudar y capacitar a personas interesadas en la gestión pesquera. Proporciona cursos interactivos guiados por el propio usuario sobre asuntos relevantes a la gestión pesquera. Con estas herramientas, gestores pesqueros, pescadores, investigadores y otros actores pueden adquirir las habilidades que necesitan para diseñar las mejores soluciones para sus pesquerías. Esta presentación cubrirá explicaciones sobre los recursos que se ofrecen y dará detalles de cómo estas nuevas herramientas están siendo utilizadas para procurar que haya más peces en el agua, una mayor disponibilidad de alimento del mar para las personas y que las comunidades costeras sean más prósperas en todo el mundo. Esperamos que para el final de este webinar podáis identificar maneras en cómo la Academia Virtual de Pesquerías puede apoyar o facilitar vuestro trabajo o que pueda incluso ayudar a abrir las puertas a conversaciones para iniciar procesos de colaboración con vuestros socios. Primero me gustaría empezar por los antecedentes de por qué y cómo hemos creado la Academia Virtual Virtual de Pesquerías. La Academia ha sido creada tras identificar una serie de necesidades y oportunidades. Como conservacionistas y gestores marinos, todos somos conscientes de que esfuerzos globales van a ser necesarios para realizar un cambio hacia la gestión sostenible de los recursos marinos y que cumpla con las necesidades de la gente que vive de ello. La investigación y el conocimiento son muy valiosos, pero quedan limitadas si no están en posición de las personas encargadas de aplicarlos sobre el terreno. Entonces, la fabricidad de transmitir el conocimiento y las habilidades es muy importante si queremos ver cambios sustanciales para nuestros océanos. Cuando el Centro de Soluciones Pesqueras empezó este proyecto en 2015, el programa de océanos de EDF estaba expandiendo su trabajo en países nuevos. EDF se había marcado como objetivo recuperar las pesquerías a escala global. Elegimos trabajar con 12 gobiernos para reformar la gestión de sus pesquerías hacia la sustentabilidad. Estos 12 gobiernos, representados en azul claro aquí en el mapa, combinados con otros países que ya consideramos que desarrollan una gestión sostenible, alcanzan el casi 70% de las capturas pesqueras marinas globales. Por tanto, conllevar reformas a este nivel nos ayudará a alcanzar un punto de inflexión hacia la sostenibilidad pesquera global. Nuestro objetivo es ambicioso. Somos conscientes de que no lo podemos hacer solos, que nuestro éxito dependerá en establecer una amplia red de personas motivadas y capacitadas para impulsar estas reformas. En el momento que creamos estos cursos, estábamos empezando colaboraciones con ONGs locales alrededor del mundo, contratando personal nuevo y consultores en países como España, Indonesia, Japón y Chile. Y las oportunidades para capacitar a estas personas presencialmente eran limitadas. Sabíamos de antemano que íbamos a necesitar herramientas nuevas y los recursos para poder capacitar a profesionales por todo el mundo. Así que, internamente en EDF, reflexionamos sobre cómo se podría encontrar una manera de desarrollar estas capacidades entre personas en sitios muy dispersos, de manera rápida y a bajo coste, para ampliar sus conocimientos, de maneras de trabajar hacia la sostenibilidad pesquera y poder alcanzar este ambicioso objetivo. Empezamos a explorar soluciones para poder suplir nuestras necesidades y visualizamos como una herramienta tecnológica podría permitir que nuestro personal pudiese formarse y adquirir conocimiento en cualquier momento. Esto nos impulsó a desarrollar los cursos en línea. Decidimos probarlos con el propio personal y consultores de EDF y desarrollamos nuestro primer curso en línea para ayudar a nuestros trabajadores a adquirir estos conocimientos más completos sobre la ciencia, economía y gestión pesquera. Una vez completados, estos cursos permitieron que los miembros del equipo de EDF tuvieran las nociones fundamentales para empezar a realizar su trabajo. También desarrollamos un modelo de aprendizaje en el que combinamos estos cursos en línea con cursos presenciales para capacitar al personal nuevo de EDF. Nos impresionó que después de hacer los cursos en línea, la capacitación presencial resultaba mucho más efectiva, ya que el personal disponía de un mayor conocimiento inicial y por tanto su involucramiento y motivación era mucho mayor. Como mencionaba, el objetivo es que la academia nos ayude a fortalecer las capacidades y los conocimientos de gestión pesquera entre nuestra red de colaboradores. Después de probar satisfactoriamente el primer curso en línea con nuestro personal, empecemos a modificar y ampliar los cursos para que sirvieran al público externo. Nos llevó casi un año de pruebas con nuestros equipos regionales, socios y otros grupos, hasta que al inicio de 2018 vimos que estábamos listos para lanzar la academia virtual de pesquerías al público. Ahora voy a pasar el turno a Miguel para que hable un poco más en detalle sobre los contenidos de la academia. Gracias Pam. Sí, pues la academia en estos momentos consta, la academia virtual de pesquerías consta de tres cursos interactivos. Cada uno de ellos incluye una serie de capítulos a los que se puede acceder en cualquier momento, siempre y cuando se tenga acceso a internet y así a los usuarios pueden realizar estos cursos a su experiencia o a su disponibilidad de tiempo. Sobre todo lo que la plataforma en línea nos ayuda a proveer son las capacitaciones a nivel institucional, es decir, desde gestores o técnicos en las administraciones, a investigadores pesqueros, los propios pescadores o en ejes locales trabajando sobre el territorio. Y bueno, pues estos actores pueden acceder a estos cursos en todo momento, de cualquier lugar y como decía Pam, pues sin ningún costo alguno para el usuario. El primer conjunto de cursos en línea que hemos desarrollado hace referencia a temas que los mismos colaboradores, socios, esas personas, todos esos actores que colaboran o que trabajan conjuntamente con EDF en varias regiones del mundo, pues generalmente tienen una serie de preguntas y se asemejan todas parecidas. Entonces, hemos basado estos primeros cursos en estas experiencias. El primer curso es una introducción a la gestión pesquera, es un curso básico de gestión pesquera. El segundo curso nos ofrece una visión sobre la gestión de derechos territoriales de pesca. Y por último, el tercer curso está basado en los análisis científicos de gestión de pesquerías pobres en datos o aquellas pesquerías que tienen muchos datos para poder hacer valoraciones de poblaciones extensivas. Como decía, se han elegido estos cursos según las necesidades identificadas en nuestro proceso de diseño y consultando los equipos regionales de EDF a la vez con los colaboradores que trabajan estrechamente con cada uno de ellos. Cada uno de los cursos proporciona una experiencia de aprendizaje inmersiva. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cada uno de los conceptos claves es aplicado a una pesquería hipotética. El Centro de Soluciones Pesqueras de EDF ha pasado mucho tiempo pensando a la hora de diseñar un sistema apropiado de aprendizaje que fuese ameno, que fuese agradable, donde ese mismo aprendizaje puedes llegar a ser parte de la experiencia personal del usuario, de la persona que está aprendiendo, que está llevando los cursos, de tal forma que puedes realmente asimilar esos conocimientos y pueden ser reaplicables en el territorio o en esos proyectos donde están trabajando. El primer curso, como decía anteriormente, es una introducción a la gestión de pesquerías y ayuda a construir ese conocimiento básico y esencial sobre ciencia pesquera, incluyendo aspectos importantes sobre la biología, economía y política pesquera. Este curso consta de ocho capítulos que llevan al usuario a una hipotética lugar, que se le ha llamado playa del mar, y donde aprendes con los principales actores de esta pesquería o personajes hipotéticos sobre los retos a los que se enfrentan, esos retos de gestión que tanto les inquietan y quieren resolver. Así que, por medio de estos cursos, se trabaja con estos mismos personajes, por medio de esta plataforma, en el diseño de ese plan de gestión, que les guía a tomar esas medidas que son efectivas, que son correctas, buscando la sostenibilidad. El siguiente curso permite al usuario introducirse más a fondo, adquirir más conceptos sobre el diseño y gestión de programas TORF, que por sus siglas en inglés es Territorial Use Rights for Fishing, lo que viene a ser la traducción en español, un programa de gestión basado en derechos territoriales para la pesca. Este curso consta de seis capítulos y el usuario trabaja, de nuevo, con actores y personajes encargados de la gestión pesquera de dos comunidades, también hipotéticas, que se les ha llamado, en este caso, Manguis Bay, y se trabaja en el diseño de un programa TORF que ayuda a evolucionar hacia ese correcto uso de los recursos como medio de vida y sustento para los propios pescadores. Este curso, bueno, tiene un enfoque especial en tomar esas decisiones que son, de alguna forma, propias o únicas para la gestión de TORF. Esto quiere decir como, por ejemplo, la ubicación de fronteras sobre taladeros de pesca o el diseño de regulaciones internas en esas áreas donde las comunidades locales pueden realizar sus actividades a diario y que esas comunidades mismas, pues, quieren llegar a cabo una buena gestión. Y, por último, está el tercero, el curso de gestión de pesquerías pobres en datos. Este consta de once capítulos, por medio de los cuales los usuarios, pues, realizan un proceso de análisis y gestión de pesquerías con datos limitados. Es decir, en que los datos recopilados para estas pesquerías o son muy pocos o son prácticamente inexistentes. El curso ofrece la oportunidad al usuario de experimentar el proceso que se define como FIFI. FIFI es un marco de trabajo que también ha sido desarrollado por EDF, que sus siglas, pues, en inglés quiere decir Framework of Integrated Stock and Habitat Evaluation. Y, en español, pues, es la evaluación integral de poblaciones de peces y hábitats. De nuevo, en este marco de trabajo consta de una serie de pasos, es un tal de once pasos, de alguna u otra forma secuenciales, pero no necesariamente, que se enfoca y facilita en análisis de pesquerías que no disponen de información, como decía, o es muy deficiente. El marco de trabajo de FIFI se basa en seguir un modelo adaptativo que ayuda a estabilizar las medidas de gestión a partir de esa información que tenemos disponible y ayuda también a identificar cuál es esa información biológica y pesquera que es necesaria y que puede facilitar una mejor y más eficacia de gestión. Así que, de forma simplificada e hipotética, los usuarios, por medio de este curso, hacen un uso de herramientas que les instruye a adquirir, pues, ese conocimiento necesario y esos conceptos cabe, y que, de alguna forma, pues, lo que buscan es allanar ese camino al usuario para implementar la metodología y las herramientas en su propia pesquería. Bueno, en la siguiente diapositiva, pues, os hablaré sobre las aplicaciones de estos cursos y qué es lo que espera EDF con esta herramienta y lo que, bueno, lo que esperamos que esta herramienta, esta academia, pues, nos permita capacitar mejor y, sobre todo, pues, de forma más rápida, como decía Pablo. Como mencionábamos, también hemos combinado estos cursos en línea con la capacitación presencial de nuestro personal por medio de encuentros anuales. En estos encuentros anuales donde son presenciales, pues, reforzamos y construimos esos conocimientos sobre los cimientos aprendidos en esos cursos en línea. En la siguiente diapositiva, pues, es una gráfica muy simple. Pues bien, lo que nos refleja es que, al dotar el personal de una instrucción previa por medio de estos cursos en línea, pues, los resultados nos muestran que los usuarios alcanzan un mayor grado de conocimiento y están preparados, están más preparados o mejor preparados para esa capacitación presencial. Esta capacitación previa resulta especialmente importante para, sobre todo, para esas personas que a lo mejor disponen de un nivel de conocimientos tal vez un poquito menor que el resto, ¿no? Les facilita el aprendizaje o ponerse al nivel. También observamos que ayudan a unificar los niveles de ese conocimiento y, por tanto, los cursos presenciales, pues, el personal o la gente que los está impartiendo, pues, tiende a interactuar más, se involucra más y de manera más eficiente. Así que, bueno, la Academia Virtual de Pesquerías es todavía muy nueva. El número de usuarios registrados es reducido y viene aumentando. Esperemos que este, bueno, pues, esta serie de webinares que promocionen vaya aumentando. Pero ya hemos empezado a probar este modelo en varios lugares y con colaboradores muy diversos, ¿no? Pues, por ejemplo, hemos realizado capacitaciones técnicas de gestión de pesquerías pobres en datos con consultores y también con colaboradores en varias partes del mundo. Y la Academia nos ha facilitado el trabajo y, sobre todo, el poder hacer esos talleres, pues, de mejor y poder llegar y profundizar más y avanzar más en los conocimientos que se transmiten. Esto, pues, un poquito, pues, lo que ha permitido es que durante la capacitación presencial, pues, todos esos conocimientos se fortalecieran a lo que ya se había aprendido en los cursos en línea y se ha podido profundizar o avanzar más en los temas que se habían preparado. Al preparar los cursos en línea y presenciales, pues, nuestros colaboradores pudieron optar, como he dicho antes, a un mayor grado de conocimiento y habilidades en un periodo de tiempo más reducido. Y en esto, pues, en muchos de los casos ha posibilitado implementar que esa gente que ha impartido los cursos, pues, que aprendieran más y mejor y pudieran, pues, aplicar todos esos conocimientos en su propio trabajo. Y vuelvo a devolver la palabra a Pam, que va a seguir a continuar con la parte final de la presentación. Pues, ¿qué impacto opinamos que tiene la Academia Virtual de Pesquerías en el trabajo de EDF? Primero, estamos contentos porque la Academia Virtual de Pesquerías nos ha permitido divulgar a un público mucho más amplio. Segundo, a veces, gestores, pesqueros, científicos, pescadores, nos transmiten sus ansias por aprender más sobre la gestión pesquera y no disponemos de los recursos para capacitar de manera presencial. La Academia permite un modo de aprendizaje independiente. Y, por último, al permitir un acceso gratuito a la Academia, aumentamos nuestro impacto al ofrecer herramientas de apoyo para mejorar la gestión de pesquerías de manera independiente de EDF. Desde que lanzamos la Academia Virtual de Pesquerías, hemos recibido mucho entusiasmo y feedback positivo por parte de nuestros colaboradores sobre el terreno. Desde que se lanzó la web, más de 600 personas de 24 países se han registrado en la Academia Virtual de Pesquerías en español. Más de 400 personas de 75 países se han registrado a la versión en inglés. Representan administraciones, universidades, instituciones científicas, el sector pesquero, ONG y otros. Es muy positivo escuchar que la gente está accediendo a los cursos y que están siendo bien recibidos. Hemos recibido notificaciones o noticias incluso sobre colaboradores que quieren integrar los cursos y los temas del curso en los esfuerzos de trabajo que están realizando. Nuestra mejor oportunidad para visualizar el impacto de la Academia Virtual de Pesquerías es a través de nuestros colaboradores que vienen de los diversos sectores ya mencionados. Podemos ver de primera mano que los cursos ayudan a empoderarlos para realizar cambios tan necesarios para sus pesquerías. Tenemos la oportunidad de comparar sus experiencias y resultados con lo aprendido como parte de los cursos o reuniones presenciales. Aunque no podemos monitorear cómo la Academia Virtual de Pesquerías dirige la reforma pesquera más allá de los lugares donde estamos involucrados, buscaremos la retroalimentación para entender cómo se han llevado a cabo acciones basadas en las capacidades aprendidas. Realizaremos cuestionarios ocasionales a los usuarios registrados en los cursos para entender mejor sus impactos y las áreas en donde se puede mejorar. La Academia Virtual de Pesquerías es una parte de un amplio abanico de recursos dentro de una caja de herramientas de pesquerías sostenibles que está desarrollando EDF. Justo hace unos días hemos publicado una versión de prueba de la caja de herramientas online. Es una versión de prueba porque aún estamos en proceso de desarrollarlo y finalizar ciertas herramientas. Por lo que esperamos recibir aportes de los usuarios para realizar las mejoras correspondientes. Yo personalmente me alegro mucho que estamos empezando a compartir estas herramientas al público ya que han sido muy, muy útiles en nuestro trabajo aquí en España y en Portugal. Actualmente, la caja de herramientas contiene una hoja de ruta para trabajar en la reforma de la gestión pesquera hacia la sostenibilidad, herramientas y otros materiales que ayudan a desarrollar un plan de acción en el terreno y hacer decisiones estratégicas para enfocar un proceso de gestión en medidas apropiadas para las condiciones locales. Los recursos disponibles pueden ser utilizados para realizar un diagnóstico de los retos y oportunidades, analizar las dinámicas del sistema pesquero para adaptar las estrategias en situ para el diseño y implementación de un programa de gestión pesquero exitoso. Pueden ser utilizadas de manera independiente para analizar y revisar una estrategia de trabajo en una zona, pero también pueden ser utilizados como parte de un proceso participativo para trabajar con los varios actores de una pesquería. La mayoría de estas herramientas están en formato de Excel y vienen con guías de utilización y casos de estudio. Así que también nos invitamos a visitar la página web del Fishery Solutions Center para aprender más sobre la caja de herramientas. Estamos expectantes de ver cómo los cursos de la academia y estas herramientas ayudan a los usuarios en sus procesos de aprendizaje y de trabajo. Con el tiempo, también esperamos expandir y adaptar los contenidos de la caja de herramientas y los cursos de la academia. Estaremos atentos al feedback y pretendemos realizar una mejora continua del contenido a base de estos intercambios. También esperamos incluir nuevos cursos y herramientas teniendo en cuenta las sugerencias de los usuarios sobre temas adicionales a desarrollar. Queremos que este contenido sea accesible a usuarios de todo el mundo. Por el momento, la academia está en inglés y en español, pero esperamos poder traducirlo a más idiomas. Estamos muy entusiasmados en dar seguimiento a la evolución y el impacto de estos cursos y de la caja de herramientas. Antes de pasar a las preguntas, voy a pasar el turno de nuevo a Miguel, que nos va a enseñar algunas partes de la web de la Academia Virtual de Pesquería y un poco de cómo se ve y cómo se utiliza. Miguel, es posible que estás en silencio. Sí, estaba en silencio. Perdón a todos. Bueno, estaba diciendo en el vacío que posiblemente muchos de vosotros ya habéis registrado en la Academia y para los que todavía no, pues animaros a que lo podáis hacer. Esta es la página de acceso a la Academia Virtual de Pesquería, que se encuentra dentro del CISU Solution Center de EDF. Y lo que vemos es una introducción pequeña y lo que son los tres cursos que se van a impartir. En este botón de iniciar, podemos iniciar los cursos. Es importante decir que una vez iniciados, pues todo usuario puede regresar atrás y el sistema también registra en el curso o en ese capítulo donde el usuario se ha quedado para retomar los cursos en cualquier otro momento. Previamente a iniciar los cursos, pues lo que se les solicita es un registro al usuario con datos personales muy básicos, que estos datos se quedan a nivel interno, sobre todo lo que no es con ánimo de compartirlos ni nada, pero lo que nos ayudan es a registrar un poco, a contabilizar ese número de usuarios, esa estadística que os ha dejado PAMA anteriormente y de qué regiones del mundo se están accediendo a los cursos, cuáles son los cursos que sus usuarios tienen más interés y eso nos va a poder permitir seguir avanzando, adaptando, modificando los cursos y estas herramientas. Una vez iniciados los cursos, pues nos lleva a la página introductoria dentro de la academia. Entonces, pues aquí vemos el primer curso de introducción al manejo de la gestión pesquera, pesquero, el curso de derechos territoriales de pesca y por último el tercer curso de manejo o gestión de pesquerías con datos limitados. Para poder acceder a cada uno de los cursos, pues aquí, si clicamos aquí, pues vamos a acceder a esa serie de capítulos y lo podemos aprender a ir eligiendo. Antes de pasar a esta página, pues es importante también decir que en esta sección, pues podemos encontrar también otras herramientas y manuales que nos pueden ser útiles pues para hacer una comparativa con otros casos de estudio o marcos más queóricos que nos pueden ayudar a nuestras necesidades, identificar esas fortalezas o sustentabilidades en nuestros programas pesqueros y entonces pues se puede tener acceso también por medio de esta academia. Y aquí, pues esta es la página de los cursos en sí. Este es el primer, este precisamente es el curso de pesquerías con datos limitados. Entonces, como vemos, pues estamos en el tercer capítulo. El mismo, este mismo capítulo, estos, los capítulos cuentan de una serie de secciones. En este caso, pues hay cuatro secciones y podemos ir avanzando en los conocimientos de los cursos, así como también movernos directamente de las secciones para ir profundizando en esos conocimientos. Este curso o esta sección es propiamente para la evaluación de vulnerabilidad en proyectos pesqueros, es decir, que tan vulnerables son las especies a nuestro esfuerzo pesquero o a la sobrepuesca. Entonces, lo que trata de valorar es esos indicadores, esos parámetros de productividad de especies y su susceptibilidad individual a la, colectiva a la pesquería. Y seguimos, pues, con más conocimientos. Y si vamos avanzando en secciones, pues vamos introduciéndonos cada vez a esa dinámica que también nos permite, pues, ejercitar los conocimientos. Entonces, aquí, por ejemplo, si seguimos avanzando, pues podemos ver aquí las especies que estamos trabajando, en este caso, en el caso hipotético de este curso. Podemos ver el resumen de la productividad de cada una de las especies y su susceptibilidad. Y al final, pues, vamos a tener unos parámetros, unos valores que nos va a pedir que los incluyamos dentro de una gráfica, ¿no? De forma dinámica, pues, vamos a ver cómo cada una de estas especies, pues, registra unos parámetros de productividad y de susceptibilidad diferentes. Y cada uno, pues, va a necesitar una prioridad de gestión o nos va a interesar realizar una prioridad de gestión sobre estas especies en torno a la pesquería. Bueno, pues, nos va a facilitar o nos va a guiar un poco en la toma de decisiones. Y, por último, pues, ya estamos en lo que, pues, de nuevo, reiterar esas gracias. Y ahora, como bien decía Pam, pues, vamos a abrir un torno de preguntas y respuestas y resolver cualquier duda que hayas podido tener. A ver, hasta ahora no veo ninguna pregunta, así que si ves, hay un icono de Q y A en la parte de arriba de la pantalla, puedes escribirlo ahí mismo o también directamente en el chat. Y os daremos un par de minutos para ver si surge alguna pregunta. Lo que tenemos ahora en la pantalla, el PSA, que es parte del framework de FISHI, es algo que ha sido bastante importante en nuestro trabajo aquí en España. Y lo estamos intentando aplicar o lo estamos aplicando en varias de las iniciativas en donde estamos trabajando. Así que todo tiene su uso práctico también. Bueno, hasta ahora ninguna pregunta. A ver, aquí. La primera pregunta. Algunos de nuestros usuarios en México nos están preguntando si el Centro de Estudios de la Pesquera tiene planeado emitir constancias de cumplimiento de los tres cursos de la Academia Virtual. Y yo creo que sería algo interesante y creo que lo vamos a poder hacer como en forma más de como blogs y publicaciones sobre los cursos. Y es algo que tenemos contemplado y podemos compartirlo a los usuarios y la gente que ha participado en esta charla cuando lo hacemos. Otra pregunta es que está en el chat. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo que tiene la Academia? Me refiero a si aumentarán las herramientas y temas abordados. Y sí, puedo empezar, Miguel, si quieres añadir algo, pero sí, definitivamente tenemos pensado como aumentar los temas abordados. Y también en la parte de caja de herramientas. Ahora en la fase de prueba solo hemos publicado una parte, las prioridades de herramientas que tenemos y vamos a tener como una segunda y quizás una tercera ronda de otras herramientas para apoyar ese proceso y ese tipo de trabajo que hacemos en nuestro terreno. Miguel, no sé si quieres añadir algo. Bueno, básicamente también que los cursos se han ido desarrollando, como hemos dicho, en base a esas sugerencias, en base a esas preguntas frecuentes que se han ido encontrando el personal de EDF trabajando en diferentes regiones. Entonces, también lo que animamos es que va a contactar con el Social Center de EDF por medio de nosotros o directamente para esos temas que os gustaría incluir, que crees que eso es necesario, o fomentar el conocimiento, ese traslado de conocimiento para que se vayan incluyendo en las secciones. Y, a ver, una otra pregunta desde Venezuela, de Freddy. ¿Cómo pueden las instituciones coordinar con ustedes para la realización de cursos, tanto para pescadores como para administradores pesqueros presenciales a través de convenios? Y, Miguel, no sé si quieres poner la última diapositiva del PowerPoint, que tiene nuestros correos. Y hemos compartido el enlace a los cursos como parte de la descripción del seminario. Creo que tengo un problema técnico. Voy a dejar de compartir la mía, a ver si puedes compartir la. Vale. Un minuto. Voy a compartir esto, que en esto tenemos nuestros correos y también información de cómo llegar a los cursos online. Un minuto, que tengo que solo abrir el PowerPoint. Un minuto, que estoy buscando cómo compartir la pantalla. Un segundo, voy a volver a intentarlo. No, 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 lo tengo, ya está aquí. Vale. Deberías estar viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Vale, aquí tenéis mi correo y el correo de Miguel, así que podéis escribirnos y también el enlace para ir directamente a los cursos online. Y, a ver, voy a mirar en el chat para ver si tenemos cualquier otra pregunta. A ver, estoy viendo otra pregunta en el chat. Y la pregunta es que si tiene planeado aumentar los países en los que estamos trabajando de aquí a unos tres años, por todo plazo. Y yo creo que estamos en el proceso, ahora mismo estamos empleando a algunos países nuevos, acabamos de empezar trabajo en Japón, en Myanmar y en algunos otros países. Y creo que vamos a seguir como específicamente pensando de dónde tenemos oportunidades para realmente como dar un apoyo y hacer este tipo de cambios que puede tener un impacto mayor hacia la sostenibilidad de la pesca global. Así que definitivamente es algo que tenemos siempre en cuenta. Genial, acabo de recibir otro comentario sobre la creación de un centro de investigaciones pesqueras y capículas en Venezuela. Así que Miguel y yo podemos, si nos escribís un correo, podemos ponernos en contacto directamente con el centro de soluciones pesqueras y podemos seguir hablando sobre ideas, sobre posibles colaboraciones, apoyo, con lo que sea. Sí, en efecto, de hecho este webinar se trataba de esto, la presentación, pues para facilitar que esta, presentar la herramienta, que estas herramientas están disponibles y que, bueno, pues puede ser un punto de partida para poder empezar a compartirlas, empezar a empezar a trabajar toda esta serie de planteamientos con las comunidades de pescadores, con las propias administraciones, los gobiernos, y entonces ahí pues se pueden establecer esos vínculos de colaboración. Bueno, voy a daros un par de minutos para ver si os surge cualquier otra pregunta o comentario y si no, nos despedimos y cerramos la llamada. Genial, un comentario de Aristo. Sí, de Aristo, es un compañero, es venezolano, así que... Pues yo creo que estamos, ¿no? Pues muchas gracias a todos por su participación, ha sido un placer poder compartir la experiencia de la Academia Virtual y del Centro de Administración Pesquera que tenemos en California. Y si os surge cualquier otra cosa, por favor, no dudes en escribirnos y hacer cualquier pregunta. Ok, voy a cerrar la... Ray, you'll have to end the webinar. Ray, you'll have the option to leave. Bueno, antes de cerrar, pues gracias a todos por...